Él ya se dio cuenta que ahí no podía hacer nada, ¿entendés? Entonces, él tiene que cambiar el switch, tiene que hacer algo. Sí, está bien, a mí me parece perfecto, pero hay que darle un tiempo a ellos. ¿Perdón? ¿Me está ahí amenazando? ¿Me estás buscando? ¿Me está amenazando? Veamos cómo termina esto para ver si... ¿Cómo va a terminar? ¿Quería hablar o no quería hablar? Ya te dije, los otros salen imágenes y ten cuidado con los... ¿Cáles imágenes? Las tuyas conmigo debajo de la cama. Ah, papá, ¿qué? ¿Haciendo lo mismo que le hiciste a la Flavia? No, conmigo no. ¿Sí? En la cabaña, acá... Sí, pero no hice nada. ¿Estás seguro? Ah, no, ¿qué? ¿Y qué le hiciste? A ver, cuéntame. Mira, yo conozco más tu juego que este. ¿Mi juego? No, este juego. ¿Estoy jugando? Sí, este juego. Yo no estoy jugando. Sí, como que escribía cartas que estaba jugando con Pascual, con todo... No, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Querés que te las muestres? Sí, ¿dónde están? Tengo un par, tranquila. A ver, pero muéstramela. No, ahora no. Sigue jugando. Sigue. Yo no le he dado ni siquiera un beso a alguien. Tengo miedo en las cámaras, mora. Ni siquiera un beso, porque... Moratele, ¿qué más hay que cuidar vos, mío? ¿Cómo que no? Ahora me tratáis de vos. Sí. ¿Ya? ¿Qué más? Me cuidáis debajo de las sábanas y después se te olvida. ¿Debajo de las sábanas qué te hice? ¿Debajo de las sábanas? ¿Está igual que el otro? ¿Le copiaste el texto? Recuérdale, recuérdale. ¿Está igual que el otro? Recuérdale. No, no, sí puedo dar fecha. ¿A las cuatro de la mañana? Es que lo que pasa es que usted cuando toma es diferente. Es más cariñosa. No, mentira. ¿Te lo puedo asegurar que sí? Yo he estado con todas estas personas acá compartiendo, tomando. Y me he acostado con alguien y ni siquiera me ha tocado un beso. No, conmigo soy poca. No, ¿por qué contigo con los demás no? Si me pongo cariñosa de un copete. Tranquila, flaca, tranquila. No me molestes más que yo no lo voy a hacer contigo. Yo no lo voy a hacer contigo. Tú dijiste que no querías conversar y tú me estás conversando. Tú estás sacando cosas que no... Tú me estás tirando papeles, rajando, yo estaba tratando de dormir. Yo no te he tirado ningún papel. ¿Aún no tenés un papel? Dime, ¿a dónde hay un papel? Dime. Busca de abajo las sábanas como te guste. Señor, yo ahora estoy re contenta. Porque tengo a alguien por conocer. Aparte, tú eres linda, no entiendes. Es gracioso, ¿viste? Es actor y todo. Tiene mucho amor. Las flores, ¿te dirán? Sí, es divina. Que me cansa. Que me cansa. Que me cansa.